Romeo Santos es multidiamante por propuesta indecente. La canción fue reconocida por la organización Recording Industry Association of America, Miami, Estados Unidos, 27N barra 2017. Para Romeo Santos algo mejor que un diamante es un sencillo multidiamante. El rey de la bachata logró esta certificación el viernes por su éxito propuesta indecente. La canción fue reconocida por la organización Recording Industry Association of America, RIA, por alcanzar ventas digitales superiores a 1,2 millones de unidades en Estados Unidos y Puerto Rico. Santos recibió un total de 12 reconocimientos de RIA. Promise con Usher, de su primer álbum en solitario Formula, Vol 1 2011, obtuvo la certificación latino diamante, mientras que Odio con Drake recibió diamante, al igual que eres mía. Yo también, Cancioncitas de Amor, You, Llévame Contigo, Ilito, Mi Santa con Tomatito, Necio y la Diabla fueron todas certificadas multiplatino. Santos trabaja en los últimos detalles de su próximo álbum, Golden, cuyo primer sencillo se lanzará próximamente. Tras un humilde inicio en el Bronx de Nueva York, Santos se ha destacado como cantante, compositor, empresario, actor y productor, primero con el grupo Aventura y luego en solitario. Ha vendido más de 100 millones de sencillos y más de 40 millones de álbumes. Su trabajo le ha valido 17 premios Billboard, 8 premios Lo Nuestro y 4 premios ASCAP, entre otros galardones. Durante la última década ha colaborado con artistas que incluyen a Enrique Iglesias, Pitbull y Lilwine. También es el director general de Rock Nation Latino y ha actuado en películas como Furious 7 y Angry Birds.